Son las 10.27 y me encuentro por los campos de béisbol, hasta aquí está la fila, supuestamente el día de hoy son 40 minutos de fila, veamos cuánto se hace, si se hacen 40 minutos o más, yo le calculo como hora y media pero pues eso hay que verlo más adelante, pues son las 11.38 como pueden ver aquí y ya pasé, estoy en el McDonald's que está cerca de la línea, el primer McDonald's cruzando por Otay, hice más, cuánto hice, hice una hora, como una hora 20 minutos, más o menos, una hora 15 minutos, son las 10.55 y me encuentro al lado del parque de la amistad, como pueden ver aquí, y van dos días que me toca relativamente poco, no ha habido tanto pues tráfico o línea, pues es algo bueno, es algo positivo, veamos cuánto duró el día de hoy para cruzar. Miren, ese es un gaviota, de los que dejan, ya se metió, pero no me tocó grabar el momento en el que se subía el carro, es que no noté eso, pero es de estos carros que dejan aquí al lado, de sus carros, ahí es inspección secundaria, pero ya no se ve, y vamos a ver y pues, voy al McDonald's que está aquí cerca, porque tengo muchas ganas de ir a orinar. ¿En qué onda? Pues hoy me ando moviendo de casa, o de departamento, bueno, de departamento a mi casa, y me encuentro por esta parte. Es nuevamente, no, perdón, perdón, es Tijuana, estamos en Tijuana, o estoy en Tijuana, y estoy en el Gulevar Terán, Terán. Y según yo ando evadiendo el tráfico, pero parece que sí me está tocando. Tijuana es un desmadre en cuestión de tráfico, o tránsito, tráfico. Hay un chingo de carros, ese es el punto. Y pues, hoy me va a tocar dar varios viajes para mover mis cosas en este carro, y pues, ya di el primer viaje, así que eso no lo mostré, pero voy a mostrarles ahorita el departamento donde estaba, y pues, cómo me estoy moviendo, supongo. Por aquí es donde vivía, o donde estoy viviendo. Donde está el Cristote. No, ya no se ve. Pero, ahí está. Esa figurota. Frente a la iglesia, miren. Se ve todo sucio. Y es así, o es aquí, frente a la iglesia. Aquí es donde he estado viviendo durante un tiempo. Nada más que la casa ya la estoy vaciando. Como pueden ver, aquí hay algunos objetos, y desde la ventana se miraba como la espalda de Cristo. Ahí está, por ahí, espalda de Cristo. Son las 10.26, y supuestamente hay una hora, diez minutos, en Red East Lane, pues, de fila, para ir a San Diego. Y este es el departamento del cual me estoy mudando, ya es lo único que queda. Este mueble, y, pues, algunas cosas, algunos objetos, que, pues, son muy grandes y no caben en mi carro. Como, por ejemplo, la estufa, y el refrigerador. Está también la cama. Pero, ya básicamente, pues, me he llevado casi todo. Este departamento cuesta 450 dólares, lo cual se me hace que, pues, es bastante. Y, pues, solamente es un, una recámara y un baño. El baño está de este lado. Pero, pues, está muy simple. Ay, güey, a ver si no lo azoté. Pero, la neta, pues, lo traigo, o lo tengo, algo sin usar. Eh, mejor, ahí la dejamos. Y, pues, este es el departamento. Hoy la fila está súper larga. Está aquí, al lado de Plaza Alameda. Olvidé mencionar la hora. Son las... 11.18. Y estoy en la parte cerca del aeropuerto. Pero muy cerca del Negro Durazo. Y, nuevamente, en San Diego. Hemos pasado. Son las 12.52. Hice como... Unas dos horas y media. Voy a darle la vuelta a la cuadra en lo que hago tiempo para entrar a trabajar. Y, de pasada, a ver si me encuentro algo tirado. Yo les mostraré si me encuentro algo tirado. Y, si no, pues, no les mostraré nada de eso. Y, pues, esta es la parte frontal. O sea, la que voy viendo. Aquí hay algo. Parece estar nuevo. Una caja de té. Solo había una caja de té. Pero, pues, no. Ahí los dejaré. No, no encontré nada más que esas cajas de té. Pues, nuevamente, en la fila está hasta la Plaza de Alameda. Miren. Estos son de 3 a 4 horas de fila. Y, pues, allá vamos. Al rato, les marco en la hora de entrada. Ya van dos días que está la fila. Me toca a la misma altura. Estamos cerca de la una. Y, apenas voy por esta parte. Cercas del hospital. Todavía me faltan unas 2 horas más. Creo que llevo... 1 hora y media. 1 hora 40 minutos. Pues, son las 2.07. Y ya pasé. Entro a las 3 y media. Ahora sí no me va a tocar esperar tanto tiempo. Esto es un lado que no había mostrado. Y, pues, allá vamos al trabajo nuevamente.